En esta clase aprenderás a crear y enseñar tus propios degradados para que los puedas usar en cualquier momento. Veamos cómo se hace. En esta clase aprenderás a crear tus propios degradados, darles un nombre, guardarlos para un posterior uso. Así que lo que debemos de cuidar es que debemos de estar primero en la herramienta de degradado. Posteriormente le vamos a dar clic en el editor de degradado. Una vez que estamos ahí podrás ver que aparece este cuadro de diálogo. Se muestran los degradados preestablecidos en Photoshop y otras características, pero lo importante es esta barra que tú estás viendo aquí. En esta barra nosotros vamos a poder ir colocando todos los colores que queremos integrar para nuestro degradado. Pero antes de hacerlo debemos de considerar algunas cosas. La parte inferior de esta barra representa los colores que nosotros podemos ir colocando. Y la parte superior representa la opacidad con la que se van a mostrar o mezclar los colores. Si yo quiero colocar un color, basta con darle clic en la posición que yo quiera y se van colocando estos cuadros que cada uno de ellos puede representar un color. Puedo moverlo con darle clic sostenido, tanto para un lado o para otro. Puedo ajustarlo, agregar más y si no me gustan los puedo eliminar. ¿Cómo? Pues dándole clic a uno y dándole eliminar o arrastrándolos hacia abajo. De la misma forma puedo dar clic en la opacidad, puedo moverlo para ubicarlo en otro lugar, puedo escribirlo, nada más que no le des enter y si no me gusta le puedo dar eliminar. Puedo colocar más o eliminar hacia arriba con clic sostenido. Como podrás observar al darle clic a un color aparecen estos rombos que es el punto medio del color. Yo lo puedo mover y aumentar o disminuir el grado de degradado que pueden tener estos colores. O puedo darle la ubicación de 50 o escribirle el valor que yo quiero. Bueno, otra cosa que debes de saber es que estos triángulos que están acá, este cuadro con el triángulo, es muy importante que modifiques algo de ellos. Si te fijas, aparecen unos colores que integran esta imagen, pero lo más importante es esto. Al darle clic, voy a darle clic acá y le voy a decir que va a ser un color de usuario, o sea, algo ya personalizado. Aunque pueda ser el color negro otra vez, pero ya le modifiqué a lo que yo quería que fuera. De la misma manera aquí, pero ahorita que lleguemos acá. Si yo voy a agregar un color, vamos a comenzar con nuestro degradado. Vamos a darle clic aquí. Voy a escoger un color vino como este. Vamos a darle, puedo ajustarlo, por ejemplo, lo voy a poner en la posición 25. Recuerda, no le des enter cuando le escribas. Vamos a darle clic aquí. Está en la posición 50, está perfecto ahí. Vamos a dar otro tono, un poquito más subido, color ladrillo, ¿verdad? Vamos a darle clic ahora en 75. Y una vez que estamos ahí, vamos a escoger un color naranja como este. Yo creo que con este tono está bien. Y por último, si te fijas, está aquí. Le vamos a dar clic. Voy a decirle que va a ser un color de usuario. Y vamos a darle un amarillo. Yo creo que está bien, un amarillo así. Ok. Por ejemplo, aquí podemos darle clic, modificar un poco el color. Y ya, puedo con este rombo arrastrarlo para darle otro tono a mi degradado. En este caso lo voy a dejar al 50. Si quisiera agregar un nivel de transparencia o de opacidad, voy a darle clic aquí, por ejemplo. Si te fijas, si lo aumento al 100, el color se ve perfectamente bien. También, si quiero, puedo disminuirlo. Si quiero ir diseñando degradados con transparencia, también se puede. En este caso, no me interesa, lo voy a hacer hacia arriba. Y ya está. Ahora vamos a darle un nombre. Vamos a darle el nombre de atardecer. Vamos a darle nuevo. Y podrás ver que ya apareció aquí. Le damos OK. Y ya está listo para usarse. Es decir, puedo elegir cualquier otro y volverle a darle clic aquí y ya va a aparecer. Y lo puedo utilizar con cualquiera de estos estilos de degradado, incluso con los modos de relleno. Vamos a darle en multiplicar. Shift. Clic sostenido. Y este es lo que hemos diseñado ahora nosotros. Si queremos hacerlo con capa, agrega una capa. Shift. Clic sostenido. Vamos a darle la opción de multiplicar. Si te fijas, aparece un recuadro azul en el modo de fusión de las capas. Esto significa que podemos movernos con las flechas del teclado. Y podemos ir observando los demás diseños. Una vez que ya tengamos el que nos gusta, le vamos a dar nosotros Enter. Como pudiste aprender, el diseño de los degradados es muy sencillo. Basta conseguir algunas regras muy fáciles, darles un nombre, guardarlos, y ellos se van a almacenar en el selector de degradados para que los puedas usar en cualquier momento. En la siguiente clase aprenderás a crear montajes con imágenes usando degradados con transparencia.